Generación de cristal. Lo siento si se me va la pinza, ¿ok? Tenía muchas ganas. Antes de nada, esto va a salir en YouTube. He estado viendo un poco el vídeo de mi amiga Paula Tier, ¿vale? Una máquina, una pedazo de... yo qué sé, cómo llamarla, youtuber, instagramer... ¿Sabes? No sé. Como quieras. Es una fenómena. Paula Tier, ¿vale? Mi amiga y una máquina. Y voy a hablar de ello. Vamos a ver este vídeo. Generación de cristal que nos llaman... Maravilla. Somos la generación que más enfermedades mentales o que más trastornos... ¡Anda! Mira quién está ahí. Mira quién está ahí. Mirar que ser de luz. Andando. Si es mi amiga del alma. ¡Claro! Esto no me había dado cuenta yo. ¡Uy! Se me va a ir mucho la pinza. ...como la ansiedad o la depresión estamos sintiendo. Todo eso viene también de todas estas cositas. Y a lo mejor no somos las que más lo hemos sentido. Simplemente somos las primeras que lo hemos conseguido verbalizar y aceptar entre nosotras a través de dinámicas comunes y culturales en las que a través de las otras, a través de las amigas y de escucharnos, hemos aceptado nuestras condiciones y nuestros trastornos. El otro día en una charla una persona con la que trabajé maravilloso me dijo una frase que me encantó de la generación de cristal y decía quizás eso que nos dicen como generación de cristal porque nos rompemos, porque somos frágiles, deberíamos decirlo por lo transparentes que somos. Nos parecemos a cristales por la transparencia que tenemos. Al final la generación de cristal que nos llama... Es que lo voy a ver de nuevo. Maravilla. Somos la generación que más enfermedades mentales o que más trastornos como la ansiedad o la depresión estamos sintiendo. Todo eso viene también de todas estas cosas. Tiempo libre se llama eso. Tiempo libre. Tiempo libre. Y a lo mejor no somos las que más lo hemos sentido. Simplemente somos las primeras que lo hemos conseguido verbalizar y aceptar entre nosotras a través de dinámicas comunes y culturales en las que a través de las otras, a través de las amigas y de escucharnos. Mira, lo que estoy flipando es que estoy viendo a tres casi treintañeras, por no decir treintañeras, hablando de problemas que siempre han existido y que parece que ellas han descubierto. Es alucinante esto, ¿eh? No, no. Es alucinante. Y que no han dado un palo al agua en su vida, vamos, porque la mara esta se ha tocado la almeja un montón de tiempo. Es lo que ha hecho. Es increíble esto, ¿eh? Es como que ellas han descubierto que están abriéndole la mente al mundo. ¿Ves, compi? ¿Loco? ¿Pero qué habéis hecho por el mundo? Mira, lo que yo veo es una cantidad de gente de mierda justificando un montón de mierda y estoy hasta los cojones... Es que Antonio es que está siempre envenenado. ¡No estoy envenenado! ¡No estoy envenenado! Mira, voy a darle una oportunidad un poco a otro vídeo que quiero veros. Este, 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 este... Y ya voy con el discurso. Vamos a ver cuánto tiempo libre tenéis. ¿Has oído hablar de la generación de cristal? Es el término que se usa como una metáfora para describir la fragilidad emocional de los adolescentes y jóvenes de hoy en día. Otras características de la generación de cristal son que habrían estado muy protegidos por sus familiares y que estos les harían tener poca tolerancia hacia la crítica y la frustración. ¿Pero es cierto que los jóvenes somos frágiles? Muchos de ellos creen que este término no es justo, pero sí que son una generación que están más sensibilizados con los problemas de salud mental, con los problemas sociales y que además sufren trabajos precarios. De hecho, el 65% de los jóvenes ha aprendido a vivir con incertidumbre. Y otro dato. España es uno de los países de la Unión Europea que tiene la emancipación más tardía, que ronda unos 30 años. Claro, 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 vale. Y yo te voy a explicar por qué lo último que has dicho de la emancipación. Mira, conozco una cantidad de gente que tienen 30 años, casi 30 años, que no han trabajado en su vida. No, es que yo no quiero hacer un trabajo precario porque yo me niego a cobrar 1.000 euros. Pero, compi, compi, compi... ¿Qué formación tienes? Dime. Si no tienes ni el graduado escolar, pedazo de inútil. Si no has trabajado en tu vida. ¿Qué pretendes? ¿Trabajar de lunes a viernes por las mañanas y cobrar 3.000 euros? Pero, ¿quién eres? Que es que conozco un montón de seres de luz así. Es que alucino. Alucino. Y luego dices, emancipación. Normal. ¿Sabéis lo que está pasando? Que está papá y mamá... ...manteniendo al pedazo de inútil que eres. Eso es lo que pasa. Porque si no, claro que pasa trabajos precarios. Pero la cosa está en avanzar. Yo he estado trabajando en trabajos de mierda. Claro que he estado en trabajos de mierda. Pero tendrás que empezar en la mierda para poder seguir y avanzar. ¿Qué me estáis contando, loco? ¿Qué me estáis contando? ¿Pero qué pretendéis? ¿Empezar como director de la empresa sin saber cómo funciona? ¿Pero qué habláis? Pedazo de mierdas. El problema es que ahora está... Es que los papás que mantienen a todo el mundo, a sus hijos... Es uno de los principales problemas de la emancipación. De la gente que no se va de su casa. Otro problema es que todo el mundo quiere ser youtuber. Todo el mundo quiere tener una vida ficticia como la de los youtubers. Que os hacen ver, instagramers... Y ese es otro problema. Que nadie quiere currar en trabajos normales. Nadie. Nadie quiere trabajar en trabajos normales. Muy poca gente. Y mira, los que tenéis curritos normales o... O... Estáis mal pagados y sois unos currelas, compi. De verdad. Que no te ofendan mi vídeo. No va para ti el vídeo este. ¿Vale? El vídeo o este directo no es para atacarte a gente que está puteada. No. Este vídeo va para todos los vagos. Para todos los que se preocupan más de que les trates por su sexo, por su género... O por si se siente en pared... ¿Eh? En vez de buscarse la vida. ¿Entiendes? Para los que se preocupan más de que si más... De que si los colores de piel... De que si... De lo que le meten por el orto o donde meten el pito... Es de buscarse la vida. Para toda esa manera de mierdas va este vídeo. ¿Entiendes? Que es que ahora de repente todo el mundo se preocupa por un montón de problemas sociales... De Twitter... Pero de buscarse la vida... Que papá me mantenga. ¿Eh? Y con exigencias. Quiero mi tabaquito... Mi ropa de marca... Que me dé los fines de semana para salir... Cama... Comida... ¿Eh? Y todo perfecto. Por eso no se van de casa, tío. Es así. Es así. Otra cosa. Tema de problemas de salud mental. Siempre ha habido problemas de salud mental. Toda la vida. ¿Vale? No se ha inventado nada. Nada nuevo con estas tres zánganas que hemos visto ahí. Nada nuevo. Salud mental... Problemas siempre ha habido. Ahora hay más. También hay mucho tiempo libre. Ahora os cogéis... Y os ponéis a ver... Que si... A Manolito... En una moto de agua. A Pepita... Eh... De vacaciones... En un sitio paradisíaco. A Juanita... Que está... En... Una... En un barco. ¡A... ¡Compi! ¿Qué te importa? La vida falsa de los demás. ¡Gánate tu puta vida! ¡Cambia! ¡Haz algo! Nadie va a venir a tu casa a arreglarte la vida. ¡Es mentira! ¡Haz algo! Que lo que no... Es que pretendéis que sin hacer nada... Viendo vídeos de gente de falsa... Porque la gente de Instagram es falso. Yo tengo conocidos, eh... Que están trabajando por mil euros al mes... En un trabajo de camarero... Y en su Instagram... Parece millonario. En su Instagram parece millonario. ¡Loco! ¡Millonario! Tú ves el Instagram y dices... Este tío gana... 20k al mes. ¡Por lo menos! Barco, moto de agua... Eh... Ibi... Viaja a Ibiza... Mmm... ¡Lujo! ¡Todo lujo! ¡Todo lujo! Con esa gente... No os miráis porque es mentira. Dejar el teléfono. Buscaros la vida de otra manera, loco. Que todo el mundo, toda la vida... Se ha buscado la vida. ¿Vale? Dejar de echarle la culpa a los demás de vuestras miserias. Que si Pedro Sánchez tiene la culpa... Que si... Los de Vox tienen la culpa... De que si... Todo el mundo tiene la culpa menos tú. ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Eh! Llámame Elle. Lo que me preocupa a mí ahora es que me llames Elle. Que me trates por mi género... Que yo no soy binario... Y mierdas varias. No me importa. Yo trato personas. Tenéis que empezar a tratar a personas... Y que todos esos problemas de mierda os den igual. Tratar a la gente como persona y punto. Que caga y que mea como tú. Ya está. Lo demás da igual. ¿Vale? Da igual. ¡Avanza, loco! ¡Resetea! Empieza a mover el puto culo en lo que sea. Es que no sé qué hacer. Pues empieza a mover a trabajar. ¡Búscate la vida! Es que no sé... Claro. Es que toda esta gente que viene... No sé qué hacer es porque tiene a papá y a mamá que les cubre el culo. Está de verdad, amigos. No conozco a nadie que necesite pagar cosas que no mueva el culo y se queje. Es que esa opción... Cuando tienes la opción de no trabajar... Claro. La coges. ¡Ja! Es así. Pero cuando no hay otra opción que buscarte la vida... Ahí cambia la cosa, amigo. Es que yo flipo. ¡Flipo! ¡Flipo! Demasiado tiempo libre. Es lo que estoy viendo. Demasiado tiempo libre. Ídolos de mierda. Tu padre y tu madre son tus ídolos, loco. Eso solo tiene que ser tus ídolos. También te digo. Me sobran los de... ¡En mis tiempos! ¡En mis tiempos! Me pegaban y yo lo agradezco. En mis tiempos las cosas. Yo trabajaba 12 horas. Tus tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Las tiempos ya no son así. Ahora ha cambiado todo. Antes, con un sueldo, vivía una casa entera. Ahora ya no. Así que ese discursito de abuelo, de padre antiguo, no me vale. Tampoco. Pero igual que no me vale ese discursito de mierda, tampoco me vale el... Es que yo no quiero trabajar en un trabajo precario, ¿no? Compi, búscate la vida. Empieza a mover el ojete. Ya vale el cuentito de agarrarse a los datos de que... Es que hay un paro juvenil. Compañero. Os voy a decir algo. Y aquí me vais a matar. En España hay trabajo. El que quiere trabajar, trabaja. Y no precariamente. Vivo en Fuengirola, Málaga. No conozco absolutamente a nadie de mi puta ciudad que quiera trabajar y esté parado. A nadie. En mi puta ciudad. Y no en verano. El año entero. A nadie. No es mentira, amigos. ¿Habrá zonas de España que estén un poco más críticas? Seguro que sí. No te digo que no. Pero qué casualidad que en mi ciudad, Fuengirola, Málaga, hay gente trabajando todo el año porque quieren trabajar. Todo el puto año. Y no tienen sueldos de 800 euros, ¿eh? 40 horas. No. Que el que trabaja 40 horas, a ninguno le baja de 1.200, 1.300 pavos. Raros casos hay. Que lo sabrá siempre hay casos. Pero poquitos. Poquitos. ¿Eh? Poquitos. Y os vuelvo a repetir. Siempre habrá casos de gente explotada, gente mal pagada. Por supuesto. Soy consciente. No soy gilipollas. Pero el cuentito de no hay trabajo en España. Hay. Hay. Y os digo una cosa. Gardel, hermano. Dice, no compare Málaga, provincia, con Cádiz, Badajoz. ¿Ok? Desde mi humilde punto de vista. Si no te estás pudiendo ganar la vida en Cádiz o en Badajoz, no va siendo hora de mover el culo. Digo yo. Sé que no es fácil. Pero a lo mejor no va siendo hora de ir a otro sitio. O pretende seguir toda tu vida en un sitio donde no puedes avanzar. Digo yo, hermano. Yo sé que a ti te gustará tu entorno, tu vida que has llevado todo el tiempo. Hombre, yo creo que va siendo hora, ¿no? Me he recorrido España entera, hermano. Currando con mis padres. En mis 20 años estaba en Bilbao. Estaba en Bilbao. Trabajando. Porque trabajando en Cádiz, en los mercadillos, no nos iba del todo bien. Pues nos fuimos a Bilbao. Estaba en Sevilla trabajando. Córdoba. Extremadura. En un montón de sitios. Por eso digo que estamos muy acomodados. Y cuando no está la opción, no está la opción de decir, no, es que no trabajo. Porque no quiero trabajar con un sueldo de mierda. Es que cuando tú tienes la opción de decir, no trabajo. Claro, así de p*** la madre. Porque alguien te cubre el culo. O tienes un colchón de dinero. Si no es imposible. La opción del no trabajo, de decir, no quiero trabajar, no la tiene mucha gente. Y tienen que currar. Y vuelvo a repetir, no estoy a favor de trabajos de mierda y tal, pero por algo se empieza. No pretendes tener 18 años y tener un pedazo de sueldo. Y un pedazo de trabajo porque no vas bien. ¿Vale? No vas bien. Esta es la realidad. Y con el tema de salud mental, lo vuelvo a repetir. Hay mucho tiempo libre. Demasiado tiempo libre. Demasiado compararte el p*** con quien no debes compararte el p***. O en la vagina. ¿Vale? A ver si empezáis a entender que las redes sociales son una p*** mentira. Un entretenimiento. Entenderlo. Entretenimiento. Idas ficticias. ¿Ok? Es así. Por favor. Es que vamos. Es que... ¿Sabéis que me da coraje? Ahora que está diciendo Pablo Rivas. ¿Por qué cuando viene un tío argentino aquí, sin papeles, tiene trabajo? ¿Por qué viene un senegalés, sin papeles, y tiene trabajo? ¿Por qué viene un ecuatoriano, sin papeles, y tiene trabajo en España? ¿Por qué? ¿Por qué tú, teniendo papeles y nacionalidad, no? Venga, Yamirran, con el cuento del que le pagan poco, tío. Venga, tío. Por Dios. Por favor, loco. Déjame... Es que esto es mentira, tío. Que no. Que eso vale para... Mira, eso de lo que me estás diciendo vale para el campo. Que explotan a la gente en el campo. Te puedo creer que sin saber el idioma temática al principio. Vale, sí. Ok. Pero a un ecuatoriano, a un argentino, que ya viene con gente, hablando con gente, con patriotas, trabajando aquí, currelas. Conozco un montón de argentinos obreros. Un montón de argentinos obreros en España. Y no trabaja ninguno por 50 o 60 pavos el día, ¿eh? Y sin papeles, que si tiene papeles ya ni te digo. Ninguno trabaja por menos de 50 o 60 pavos al día. Ninguno. Ninguno. Conozco un montón de argentinos currando aquí, en mi ciudad. De obreros. 50 o 60 euros el día. Si no, no van. Entonces, ¿qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando, tío? No, es que no siento. No me vale, no me vale, tío. No me vale. Porque yo he sido un currela. Siempre. He sido un currela. Siempre. Y cuando me vienen a contar esta embuste, me da mucha rabia. ¿Por qué mi entorno, por qué mi entorno, por qué mi entorno, de la gente con la que yo trato, ninguno está en paro? Y te hablo de tíos, que a lo mejor somos un grupo de 25 tíos. Ni uno está en paro. Uno que sí es petero. Cobrando bien de es petero. Otro camarero. Otro jardinero. Otro de mantenimiento. Otro que hace piscinas. Otro electricista. Otro obrero. Compi. Es que no sé qué me estáis contando, tío. Es que, de verdad, cuando me viene con el cuentito este del paro juvenil, no lo entiendo. No lo entiendo. Lo que sí veo un montón de gente en los parques hinchándose a porros y litronas. Y esos mismos que se quejan, con los pelos abocados, que me han pegado abocados en la cabeza. Y el fin de semana, de fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién financia esa fiesta? Papá y mamá. Papá y mamá. Es así. Sí, se acepta un sueldo precario y trabajo para casi todos. Qué gracioso. Esa es la excusa. Esa es la puta excusa, tío. Mira, yo he trabajado en la noche y era el que menos cobraba de la discoteca cuando empecé. El que menos cobraba. Y no lo sabía que yo era el que menos cobraba de la discoteca. Conforme fue pasando, las semanas, viendo mi jefe, que curraba como un campeón, mucho más que mis compañeros, mi jefe limpió la plantilla entera. Bueno, antes de que limpiase la plantilla, le dije, cuando íbamos a cerrar temporada, le dije, oye, yo soy menos que mis compañeros. ¿Por qué me dices eso, Antonio? Le digo, porque cobro 10 y 15 euros y hasta 20 euros menos el día que mis compañeros, porque lo sé. Yo creo que curro como ellos o más. Y me dijo mi jefe, te voy a decir una cosa, Antonio, y no te voy a decirte, va. Cerramos temporada la semana que viene y solo cuento contigo. Los demás van todos a la calle. Vas a cobrar el sueldo de, no de ellos, sino del jefe de puerta. ¿Y eso por qué fue? Porque me maté a trabajar. Y cuando un jefe ve que eres un currela, no te va a dejar ir. No te va a dejar ir. Que ese es otro tema. Si tú ves que un tío, un empresario ve que tú eres un tío de verdad, que va, que quiere currar, no te va a dejar ir. Que no, que no, que olvidaros a Lamy, que no te va a dejar ir. Que no, que los empresarios son tontos. Claro que sí, claro que entiendo que siempre no es así. Que hay empresarios de mierda, explotadores de mierda. Por supuesto, tío. Hombre, yo sé que yo trabajo como vosotros, tío. Ahora ya no, pero antes sí. Claro que sé lo que había. O sea, si te estoy diciendo que a mí yo era el tío que menos cobraba de la empresa y trabajaba más que nadie en el negocio. ¿Entiendes? Claro que sí, ya sé que yo me sentía que no me valoraban. Pues es que os lo estoy diciendo. Y sin contrato además trabajaba en aquella época. Claro que sí, que soy consciente de lo que había. Pero lo que os quiero dar a entender es que para que tú seas el que dirige el cotarro en un negocio o en cualquier sitio, tienes que saber empezar. Tienes que saber que vas a empezar en la mierda. Tengas la formación que tengas. Vas a empezar en la mierda. Te van a putear como a todos, no se han puteado. Eso es a lo que voy, ¿vale? Vas a empezar en la mierda. A lo único que estoy diciendo eso, es lo único. Que entendáis eso. Que no vais a arrancar en un curro siendo el que más cobra del negocio o con un sueldo alto. ¿Por qué no va a ser así? Y da igual que tengáis la carrera que tengáis, la formación que tengáis. No, ese es otro tema basura que nadie quiere hablar. Les han metido a los chavales en la cabeza que porque tengan una carrera, un máster de Pepito Gris, de la que sea, van a salir de la carrera trabajando con un sueldo más que digno. Y es mentira. Es mentira. No os asegura una carrera, un trabajo. Olvidaros. Olvidaros. Y menos en este país. Olvidaros. No va así. No va así, amigos. Ya está. Lo siento. Bienvenidos a este país. No va así. Ya está. Tíos. ¿Cuánta gente trabajando? ¿Cuánta gente trabajando con todo el respeto, por favor? Que no suene mal de mí, que yo soy un currela. En el Burger King. Con la carrera hecha ya. Dime. ¿Cuántos conozco trabajando de camarero en un montón de chiringuitos de estos de verano? Y son hasta ingenieros currando de porteros. Yo he estado con un ingeniero currando de porteros, tío. Con un ingeniero. ¿Qué me vais a contar a mí? Claro que os entiendo. Si yo no estoy dando el discurso desde el ventajismo. Yo estoy dando lo que estoy diciendo porque lo he vivido. Lo he vivido, tíos. Y siempre que hablan los mismos de... Es que yo para trabajar en un trabajo precario, no sé cuánto, bla, bla, bla. Cobrando menos. Suelen ser gente que tiene otra opción. Porque el que no tiene otra opción, curra. Trabaja. Y si en ese trabajo no le conviene porque piensa que le están estafando, a otro trabajo. Y así hasta que llega tu trabajo, tu sueldo. O ahorras y te abres tu negocio. Hermano, así es la vida. Así es esto, tío. Lo que está clarísimo es que ahora mismo el mundo laboral está difícil. Difícil. Pero no imposible. No.